Es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Entonces que vela de alguna manera porque trabajadores, grupos vulnerables, pueden acceder a capacitación en distintas ramas de la industria para una mejor empleabilidad futura. Pueden acceder desde estudiantes hoy día que están en cuarto medio a través del programa Más Capaz con una línea de intervención que tenemos con liceos técnicos, pasando por la juventud, pasando por mujeres y llegando hasta las mujeres de 64 años de edad. En distintos ámbitos de acción, ya sean personas cesantes o que se encuentren trabajando o que quieran innovar o emprender en algún momento. Depende del programa en el cual no es cierto que quieran ellos inscribirse o postular. Hay distintos mecanismos que pueden ser desde la vía directa de postulación o vías indirectas de postulación en términos de acceso a los programas. Me explico. Por ejemplo, en el programa Más Capaz, la gente se inscribe a través de la página web del CENSE y postula los distintos oficios o cursos que se están dando para jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad. Aquellos que se encuentran trabajando en la empresa pueden acceder a través de la utilización de la franquicia tributaria que ocupan las empresas para las capacitaciones que las empresas determinen en el sentido de mejorar la competitividad y la productividad de la empresa y del propio trabajador. Para el programa Más Capaz, las mujeres hasta los 64 años, jóvenes hasta 29 y personas en situación de discapacidad hasta los 40 años. ¿Cuál es la diferencia? Que en algunos programas de régimen regular el acceso es libre en este sentido de postulación. En cambio, tenemos otros programas que son un poco más restrictivos, como aquellos con personas en situación de discapacidad, que son de línea inclusiva y exclusiva para ellas. ¿Qué es el programa Más Capaz? No tiene ningún costo y también para facilitar el acceso, aquellas personas que logran matricularse y participar de los cursos del programa Más Capaz presentan distintos tipos de subsidios. Uno de los subsidios, por ejemplo, son subsidios de locomoción en algunos cursos y también se da subsidio para el cuidado infantil, es decir, estamos pensando en las mujeres. Estamos buscando de alguna manera abrir oportunidades de empleo, oportunidades de generar la posibilidad de generar un oficio, ya sea en una salida dependiente, contratado a través de una empresa, a través de un proceso de intermediación laboral o de una línea independiente que permita, ¿no es cierto?, a la persona desempeñarse en una actividad propia económica que le permita un sustento y el mejoramiento de ingresos a su grupo familiar. Por ejemplo, tenemos distintos convenios y quiero destacar a lo menos dos líneas de ejecución que tiene el programa Más Capaz. Una que tiene que ver con mujer emprendedora, donde a través de la formulación, ¿no es cierto?, y el proceso de capacitación, estas mujeres preparan un plan de negocio basado en metodología CAMBA, en donde lo que se pretende es de alguna manera agregar la propuesta de valor al negocio que se quiera crear. Y además se presenta la posibilidad de un subsidio, ¿no es cierto?, en la cual la usuaria del programa pueda después implementar esta idea de negocio y la pueda ejecutar. Si los jóvenes, las mujeres, las personas que cruzan cierta edad, tienen dificultades para acceder al empleo, es cosa de imaginarnos y ponernos la mano en el corazón cuánto le cuesta a una persona en situación de discapacidad conseguir un empleo. Aquí tenemos una posibilidad, ¿no es cierto?, que se da a través de la capacitación y el fomento a la empleabilidad, de que este grupo pueda acceder de alguna manera, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo. Es otro sector que atendemos en esta área, que la microempresa, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto?, proporciona más del 80% junto con la pequeña y la mediana, el 80% de empleo a nivel nacional y que de alguna manera también el empresario a veces dice, ya, capacito a mis trabajadores, pero yo también a lo mejor necesito herramientas para capacitarme. El CENSE también dispone de una batería de herramientas para que el empresario pueda capacitarse en esta área. Hay una batería de curso que en este momento es de gestión de herramientas para la gestión de la microempresa. Eso está y está disponible y puede ser utilizado. Y eso es utilizado a lo largo del año en términos, hay algunos empresarios que sí lo han utilizado. Y el otro que está ligado fuertemente al emprendimiento, como mencionaba hace un rato atrás, tiene que ver con mujer emprendedora del programa Más Capaz. Cuando yo, como empresario, capacito a un trabajador, tengo la posibilidad de alguna manera de fomentar, ¿no es cierto?, la empleabilidad y la competitividad de ese trabajador y, por ende, mi productividad en la empresa. Gana el empresario, gana el trabajador por la capacitación. Pero además, ¿no es cierto?, el empresario tiene, de alguna manera, la posibilidad, vía la presentación, ¿no es cierto?, de esos impuestos anuales, de efectuar una rebaja a los impuestos por esta bonificación a la capacitación del 1% de la franquicia. Para este 2016, estamos considerando que aproximadamente el programa Más Capaz en todas sus líneas puede tener a llegar a una cobertura de 1.500 personas para la región y esperamos estar en las siete comunas de la región. Más Capaz en todas sus líneas Más Capaz en todas sus líneas